Estamos en el campo de batalla de Chacabuco con el monumento a la patria americana celebrando el bicentenario del 12 de febrero de 1817. En este mismo lugar se dio a cabo una batalla muy importante porque fue la primera después del cruce de los Andes. San Martín venía con unos 4.000 hombres compuestos de una serie de personas, algunos desde el río de la Plata, de Buenos Aires, de Mendoza, negros, esclavos, libertos, emigrados desde las tierras de Chile que habían estado en Cuyo por muchos meses, atraviesan la cordillera de los Andes y llegan hasta este punto y dan la primera gran batalla a las fuerzas del lado del Pacífico. Se encuentra aquí la tropa compuesta principalmente por personas de Chiloé y Valdivia, además de algunos enviados de Lima y otros venidos de la península, veteranos de las guerras napoleónicas. En este lugar se libra esta batalla que resulta decisiva para un cambio donde los patriotas dejan de estar a la defensiva y se mueven a la ofensiva. Este monumento se mandó a hacer el mismo 1817 por Bernardo Keynes pero tardó muchísimo tiempo hasta concluirse y no fue hasta 1868 en que terminó de darse esta estatua que es una estilizada forma de la patria, una mujer. Algunos dicen que parece un indio o una india pero sabemos que es la idea de una idealización de la patria americana donde los argentinos y chilenos pelearon para la libertad en este lugar.